Amigos de Uyuni, acabamos de ver Asedio de Miguel Ángel Vivas, una película trepidante, una película de acción, una película que nos narra, pues esto es, el acceso que tienen unos antidisturbios en una movida que hay en un edificio y el edificio se va a convertir también en uno de los personajes cruciales también de la película, el edificio es digamos por dónde van a ir los tiros de toda la cinta y de la historia, una película escrita por Marta Medina y producida por Enrique Lavín también, recordar ha hecho muchas de las grandes películas del cine español, apostando siempre por historias a veces más indie, a veces más grandes, pero siempre historias interesantes, en este caso, en este Asedio de Miguel Ángel Vivas, está protagonizada esta película por Natalia Molina, espléndidamente yo creo, también va incresciendo, vamos conociendo y entrando y nos va gustando yo creo más el personaje conforme avanza la cinta por esto es, por esas contradicciones también del mismo, por una cosa que ocurre que no podemos decir que es, en el primer tercio de la película que desencadena pues todo el recorrido que hace el personaje de Molina, no solo físico, sino psicológicamente y con las personas que están en ese lugar, que son de diferentes etnias, se genera ahí un quilombo, me recordó mucho a la película Atena o en partes, sobre todo por esa disposición en cuanto a la cámara, la realización, plano-secuencia, en cuatro tercios rigurosos, en el que el centro del encuadre digamos siempre nos lleva a través de la acción y de lo que está ocurriendo en ese espacio, tan por momentos infernal, tan vamos a decir también hay momentos como de aire o de respirar la historia, pero sobre todo hay ambientalmente, atmosféricamente, siempre hay esa cosa de la opresión, del no saber qué va a ocurrir en el segundo siguiente y de jugar también con el espacio a las puertas, los espacios, las escaleras, los niveles también, quién es amigo, quién enemigo, con quién me puedo aliar, en una situación absolutamente dantesca de alguna forma, se genera la de Cristo, un disturbio absoluto. Estoy de acuerdo con todo hasta ahora, lo que estás diciendo, con todo. Y Alejandro, cuéntanos sobre este asedio, que es una película que a mí me impresiona mucho, tenía muchas ganas de ver, la nueva película de Miguel Ángel Vivas y yo creo que es una película además que puede unir a muchos tipos de espectadores, al que le gusta el mainstream y al que le gusta una buena película, una buena dirección, ¿no? Efectivamente, es una película que sorprende, comienza con mucha tranquilidad y a partir de ahí estalla, todo por los aires y a mí, salvando las distancias, me ha recordado a la película Rec, porque está también ambientada en un edificio decadente, todo con planos secuencias muy bien rodados, muy bien dirigidos, con una cámara con nervios, recorriendo cada planta, cada habitación, ya digo, con frenesí, con violencia, con mucha acción. Lo decían también en la rueda de prensa, al final, quiénes son buenos, quiénes son malos, todos tenemos una parte honrada y una parte absolutamente despreciable. Es una película con personajes con muchos ángulos. Sí, y al final una gran gama de grises entre todos los personajes, al final es este dilema entre, más bien no es una película de blancos o negros del bien y el mal, sino que al final es una película en la que nos encontramos ese gran dilema entre muchos personajes que tienen que enfrentarse a un mundo muy sórdido, muy muy sórdido, desde ambos puntos de vista, así que realmente da para pensar y es una película que te mantiene en la butaca hasta el final, hasta los créditos, porque no da un respiro. Hay una cuestión chula, yo creo, a considerar que es que, en cuanto a la puesta en escena, la escenografía, hay muchos sitios que hay como madrigueras, vamos a decir, agujeros en las paredes, que nos dan acceso a casi prácticamente un submundo dentro de ese edificio. Como un escape a otro escenario. A otras galerías, a otra dimensión del edificio y en el que se juegan casi como las madrigueras de las termitas, de las hormigas, que hay como diferentes niveles y son cruciales también para entender los secretos de la historia, las revelaciones y hacia dónde se dirigen los personajes y por dónde también. Es decir, también todo ese tema espacial nos va a determinar en un momento dado, sobre todo en el personaje de De Molina, lo que va a decidir hacer. Es decir, lo que por un lado nos hace ver qué quiere hacer y luego, por otro lado, el gran cambio que tiene hacia el final de la cinta y que también va a determinar hacia dónde se dirige la narrativa, la trama de la cinta. Es una película también interesante en cuanto a la recreación de Claroscuros, también tiene mucha tensión porque comparten muchas cosas con las pelis de terror. En esta escena, aparentemente, no está pasando nada, pero la iluminación, cómo le da la luz a los personajes, cómo aparecen y desaparecen velados entre diferentes términos de la escena, pues nos va a dar esa impresión de, ostia, aquí se va a liar la de Cristo, aquí este es mi aliado, este es mi enemigo, ¿qué me va a hacer? Sí, porque es una película que puede englobar como muchos géneros en uno, siguiendo un mismo tono, una misma línea, pero que hay momentos que son de drama social, acción, violencia, terror, thriller, hay de todo y realmente todo es un conjunto global que tiene mucha solidez. Me está guardando una escena que tiene entre los policías, en el que hay casi un desenfoque absoluto de uno de los personajes y da más miedo que una escena violenta que también las hay, ¿no? Hay mucho pulso y va a haber segmentos de la película en el que va a haber violencia pura y dura, de palos, de disparos y tal, pero da más tensión los que supones de lo que va a pasar. Está muy bien pensada esa dirección, tanto a la hora de dirigir la cámara moviéndose en plana de secuencia, como cuando el plano es más tranquilo o más fijo, incluso ahí está muy bien pensada la dirección, el enfoque, el punto de vista, el tiro de cámara, o sea que a nivel técnico, a nivel de cámara, juega un papel fundamental en la narración y en lo que transmite al espectador. Y además esta cosa también de cámara, que se está viendo mucho en los últimos años, que es seguir al sujeto desde detrás, tenemos el cogote, pero todo eso nos hace entrar al absoluto instante al mundo que está viviendo. Hay momentos que son casi documental, sobre todo el comienzo de este asedio, de este desahucio del edificio, al comienzo de la película, es una secuencia bastante larga y que da sensación de estar viendo un documental. Y hay una textura también en la imagen, una intención, pues esto, casi, como decíamos, del claro oscuro y de intentar entender la historia a través del tenebrismo y de los diferentes espectros y matices que van a tener los personajes y que vamos a ver. Qué bien hablas John. Cuando están, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero, por ejemplo, tiene una escena de molina en un ascensor y ya se ve perfectamente, parece la cara del diablo, ¿no? En el sentido, no solo figurado, sino de lo que está dispuesta a hacer. Sí, se juega con iluminación, fotografía, ¿no? Con cambios justificados también según si es día, noche, según el dormitorio, la habitación, la plata en la que están, ¿no? Se juega con eso para que haya, en ciertos momentos, cambios de la incidencia de la luz o del color que tiene. Así que, y muy bien integrado, ¿no? En la situación en la que están. A mí me ha parecido, o sea, lo ha dicho alguien del público, cien minutos que se pasan volando. Tiene ciertas convenciones, ciertas cosas de guión que son un poco más flojas en cuanto a la verosimilitud, pero yo creo que la envergadura de la película, cómo te envuelve, lo deja un poco atrás, es decir, porque vas con la película hasta el final, tiene con un nudo en la garganta, es difícil encontrar este tipo de películas, al igual que, como decíamos, ocurría en Atena, de Román Gábras. Hay esta cosa de la verosimilitud y la verdad instantánea de este momento, ¿no? La película está todo el rato apostando por ir con la película en tiempo real, casi, vamos a decir, ¿no? Y también con el fuera de campo de los que están atacando, de por dónde vienen, de la mezcla de sonido. Por cierto, la banda sonora excelente de Sergio Acosta, de componente del grupo Zoe mexicano, es una coproducción hispano-mexicana, y todo va sumándose a una película que tenéis que ir a ver, o sea, yo no soy muy entusiasta de las pelis de acción en general. Pero esta sí, te ha entusiasmado bastante. Esta me ha gustado. Así que, lo dicho, son diez minutos al principio de tranquilidad y, a partir de ahí, es tensión estresante y violencia frenesí hasta el final. Hasta el final. O sea que, amigos, asedio de Miguel Ángel Vivas. Recordad que aquí tenéis más contenido en estas tarjetitas. Ahí, ahí. Podéis suscribiros, like, follow, todo eso en redes sociales. También en nuestro canal de YouTube, nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo directo o vídeo de Amantes de YouTube. Sí, ojo, hacedle caso, ¿eh? CREEP. Un情況 y la Marianas de Facebook es recurrencia! CREEP.